Desde el sur de la Florida conectada con el mundo The best radio station on the planet 305 Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan nuestra emisora a 305 Pueden ir a todas las aplicaciones que existen en web para bajar la aplicación de la radio Y también queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram Y por supuesto, importantísimo, descarga la app de 305 La Radio en Google Play para Android Y también por supuesto las personas que tienen iPhone, iPods and iPads a través de la App Store correspondiente Escúchanos por TuneIn Radio Y también en nuestro website 305LaRadio.com Ahí puedes escuchar y ver Síguenos en Instagram también Queremos crecer en Instagram, Facebook y Twitter como Arroba305LaRadio Así que tienen todas las coordenadas posibles para conectarse con nosotros Mira, hoy vamos a conversar con el señor Jorge Hartobix Que él es un experto en el tema de bienes raíces, real estate Y vamos a tratar de abordar todos los aspectos en este programa de hoy Vamos a hacer varios Pero como siempre decimos en Gerencia para Todos La idea es que todos apliquemos la gerencia en nuestra vida productiva Para ser más felices, resolver nuestros problemas y alcanzar nuestros objetivos Por eso en este programa vamos a abordar muchísimos temas Y a través de las redes sociales ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram Hemos recogido el interés que existe en esta forma de inversión Esta forma de adquisición Las formas de adquisición de una vivienda Y por eso está con nosotros el día de hoy Jorge Hartobix Bienvenido Jorge Gracias A Gerencia para Todos Mira, la primera pregunta que vamos a hacer para ir por fases Es el tema de la necesidad de adquirir o alquilar Un bien inmueble Entonces vamos a comenzar por el tema del alquiler Cuando vamos a alquilar una vivienda Aquí en los Estados Unidos Y también en forma universal Podríamos hablar ¿Qué debemos ver en esa unidad Que vamos a alquilar? Vamos a suponer que hablamos de una casa Ok, fíjate Yo me iría más por el proceso Ok ¿Cuál es el proceso? Porque hay mucha gente que viene Sobre todo aquí en Miami Que viene de otros países, de otras ciudades Y no tiene ni idea de por dónde empezar Lo primero que deben de hacer Es buscar ayuda profesional Como mi persona, como un realtor O sea, hay muchos realtor buenos acá en la ciudad Entonces Número uno Tienes que evaluar Cuáles son tus necesidades A veces la gente tiende un poco a confundir Lo que es la necesidad Con lo que quieren Sí Y eso ahí hay que entenderlo bien Porque a veces lo que yo quiero Se va un poco más allá Y se va por encima del presupuesto que tienen Y eso es algo clave Una cuestión quizás de estatus, de imagen Que queremos proyectar en cuanto a eso Sí, o sea Si tú le preguntas a mucha gente que es soltera Por ejemplo O adulto contemporáneo Quiere vivir en Brickell Ok Entonces con lo que tú alquilas en Brickell Uno a uno En Doral puedes alquilar un tres dos O sea, depende Cada quien tiene un escenario Y una situación única en ese momento Pero lo ideal, como te digo Es empezar Ir de la mano con un profesional Y él te irá haciendo ciertas preguntas Para entender cuál es el escenario que tienes tú Voy a colocar un escenario Vamos a suponer que es un joven profesional Que tiene Su esposa Y tiene dos hijos pequeños Por ejemplo ¿Qué recomendación le darías en principio A estas personas? ¿O qué preguntas les harías? ¿Cómo lo orientarías? Primero es dónde trabajan Y el colegio de los niños Ok Generalmente cuando la gente busca una propiedad Aquí Se basan en Cercanías del trabajo Y el tema del colegio Que sea público Y este El rate sea uno de los más altos Entonces por ejemplo Tienes Keybiscain es uno Doral es otro Weston es otro O sea, son tres lugares que Estratégicos Que la gente busca Entonces Porque eso para mí es una prioridad Y por lo que he visto Que para mucha gente Es la prioridad Entonces Hay otra gente que decide Sacrificar espacio El otro decide manejar un poco más ¿Y qué parámetros debe seguir esa persona? Tiene una oferta De Unidades habitacionales determinadas De casas Vamos a continuar con este ejemplo ¿Cómo elegir qué casa? Vamos a suponer la persona dice Quiero vivir en Brickell Vamos a seguir con el ejemplo Brickell Esta misma familia Porque Ambos padres trabajan en Brickell Son personas de negocio Y quizás trabajan en un banco El otro trabaja En una cuestión corporativa Y deciden Brickell ¿Cómo deben decidir Qué apartamento comprar? Alquilar, perdón Lo primero O sea, en Brickell Tienes distintos O sea, hay muchos edificios Pero hay edificios A, B, C Y son O sea, hay unos que no puedes comparar Entre otros Ok Entonces Eso hay que tenerlo claro Ahora Vamos a hablar de gama De gama La gama más económica Dentro de Brickell Vamos a ir afinando Ok Está muy bien lo que me estás diciendo Porque hay varias gamas ahí Vamos a colocar la gama Más económica Y por eso te hablo Del tema Del yo quiero Entonces yo quiero vivir Por ejemplo En En el Four Seasons de Brickell Uno de los más caros Sí Pero mi presupuesto es Tres mil O sea No existe que vivas En el Four Seasons de Brickell Con tres mil dólares Una familia de cuatro personas Sí Entonces Ah bueno ¿A dónde voy? Yo por ejemplo Te puedo decir Mira Hay edificios más viejos Que tienen más espacio No estás en esa área aglomerada Donde está alto el tráfico Y la cosa Y estás en el Y estás en el lugar Y esa persona pues acude A su trabajo con comodidad Se puede ir a pie O se va en patineta A pie en las patineticas estas De hecho tengo un amigo Que se le El del traje de Antón Y vive ahí Y se vuelve en su Y va en su traje Y en su patineta Entonces claro Y a ellos les sirve Porque la esposa también Trabaja cerca Y ellos se mueven muy bien Entonces ¿Cuál es el proceso? Es un tema de sinceridad En cuanto a Bueno este es mi presupuesto Pero tengo la necesidad Porque trabajo ahí Correcto De vivir ahí Exacto Porque voy a hacer muchas economías Supuestamente Pero voy a complicar el ejemplo Seguimos 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 ahí Ok La persona Digamos tiene No sé si existen Tres grandes franjas La franja vamos a decir Premium Una franja media Y la franja más económica O existen más franjas No bueno Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así ¿Cuánto porcentualmente Es la diferencia por franjas? Dices tú De precio Vamos a hablar de porcentaje Para no Mira Hablar de precio Porque eso varía mucho Pero tú hablabas de 3 mil dólares Con 3 mil dólares mensuales ¿No? Sí, sí Claro, claro Ajá Por ejemplo A ver Un edificio nuevo Un 1 a 1 Hasta 1 a 1 y medio Te puede costar O sea cuando digo 1 a 1 y medio Es un baño Un cuarto Y medio baño Perfecto Te puede estar en los 2 mil 500 dólares Edificio nuevo paquete Que tú lo estás estrenando Esa es la gama superior Sí Y ojo Y te digo que Los espacios Y el layout Lo que viene siendo La distribución No es la mejor Ok Pero estás en la gama superior Sí, estás en un edificio premium Ahora con ese presupuesto ¿Verdad? Que estoy en una habitación Más un baño Más medio baño ¿Correcto? Ajá Con ese mismo presupuesto ¿Podría estar en Brickel En la gama económica? Puede estar Con más habitaciones Y con más facilidades Mira, puedes estar Sí Puedes estar Obviamente un edificio Más viejo Yo hice Hay una zona Que está al lado Que ya le llaman Brickel también Que es en The Roads Que es al lado Y alquilé allí Un apartamento Es dos cuartos Dos baños Mil trescientos pies En dos mil trescientos cincuenta Con vista A la bahía De Key Biscayne O sea Mira Pero no es el premium Te voy a llamar Jorge Te voy a llamar Mira, las personas Que estén interesadas ¿Cómo hacen contacto contigo? Parece inteligencia de negocios Vía Bueno Teléfono 786 589 3757 O email Info Arroba Jorge Hart Punto com Ok Fíjate Vamos a hacer una pausa Al regreso Vamos a conversar Vamos a seguir conversando Del tema de alquiler Y también de alquiler Versus Compra Ok ¿Cuáles son las ventajas Y desventajas De estas dos modalidades? Ya regresamos En Gerencia para Todos Sigan con nosotros ¡Gerencia para todos! 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 ¡Gerencia para todos!